Buenas noches, la verdad que estamos en un día muy importante, muy contentos, sabiendo de que es un compromiso muy importante, estamos con mucha ansiedad, con mucha expectativa, entendiendo que asumimos una responsabilidad muy grande y queremos llevarla de la mejor manera, pensando siempre en los de Anfunenses, en los que nos votaron, en los que no nos votaron también, creemos que tenemos que llevar adelante una gestión desde el Consejo y una tarea legislativa, en beneficio de todos los de Anfunenses y ese es el compromiso que hemos asumido. ¿Qué concepto, bueno, usted ya ha estado ocupando bancas, pero cuál es el concepto que tienen en este nuevo tiempo político del rol de la oposición? ¿Oponerse por oponerse como que ya es un sistema que está caduca? Yo creo que el voto de la gente nos viene enseñando en estos últimos tiempos que ya el ciudadano piensa su voto, que se responsabiliza al momento de emitir el voto y que a los políticos le pide realmente compromiso y responsabilidad en la tarea. Por eso nosotros vamos a hacer una oposición sin duda sin miramientos en cuanto al rol de opositor, pero una oposición también que sea constructiva, teniendo presente que lo que queremos todo es el beneficio de Anfunenses. Así que esa es la postura que vamos a asumir de acá en adelante. Bueno, señalaban que hay buena relación entre Monteolivo y Figueroa, lo cual puede hacer que la oposición quede circunscrita a solamente dos de los tres concejales, ¿es así? No, a ver, yo soy respetuoso de las instituciones, soy respetuoso del voto popular, el intendente Figueroa ha sido reelecto con un importante caudal de votos, entonces creo que tenemos que partir de ese concepto. A partir de ahí, entendiendo las reglas de la democracia, obviamente, como te dije recién, vamos a hacer una oposición sin miramientos, una oposición realmente que no sea flexible, sino que realmente que se cumple el rol de opositor, pero tenemos que entender que lo que queremos es lo mejor para los de Anfunenses, y en ese sentido tenemos que ayudarlo al intendente Figueroa a que haga una buena gestión, porque en definitiva va a ser beneficioso para todos nosotros. Bueno, al concejal, mucha suerte, al amigo más todavía, y bueno, estaremos haciendo el seguimiento en todo lo que se haga bien y lo que se haga mal lo vamos a destacar para que se pueda revertir. Así que mucha suerte, Gabriel. Te agradezco, te agradezco por ser de tu compromiso con Anfunens y sé que siempre estás ahí presente, así que la verdad que muchas gracias a ustedes.